La prevención entre los estudiantes y el personal docente para su seguridad es algo que se está tratando de manejar con las autoridades competentes. Sostuvo Rafael García Martínez ante los hechos donde alumnas habían sido afectadas por el mismo sujeto, que privó de su vida a la maestra, Lisette Araceli Fuentes Arguelles. El procurador Fernando Montes de Oca ha estado muy atento, dándole seguimiento puntual a esta situación. Nos comunicamos con él el día miércoles y a través de la delegada aquí en Bacum, ella nos ha estado apoyando y quiero agradecer aquí la pronta resolución de esta situación. Por el momento lo que nos han ofrecido y creemos que es muy valioso es la presencia permanente en horas críticas de la patrulla de la policía estatal, además de que se va a establecer una base de la policía judicial aquí en el campo 60 que está en proyecto, se está viendo la viabilidad de establecerla. Hay que señalar que después del homenaje que se le realizó a la maestra de danza, al plantel educativo llegaron elementos de la policía municipal de Bacum, así como de la estatal investigadora, ante los cuales, según dijo el director del instituto, se plantearían las acciones de seguridad a implementar. Igualmente, Rafael García Martínez indicó que desde hace unos días se ha estado recomendando a los alumnos para que se abstengan de pedir raite, práctica muy común que se da en la zona rural, tanto para llegar como a la salida del edificio escolar. La semana pasada se empezó a platicar con los alumnos para hacerles precisamente esta recomendación, de que no anduvieran solos, personas solas, uno o dos, que anduvieran en grupo de preferencia, si es que deciden irse en raite, que no anden solos, pues sobre todo esa situación ya en un grupo de alumnos es un poco más difícil que actúen las personas que tengan que actuar con dolo. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.